Música Reciban un fraternal saludo en nombre de la Asociación de Educadores Hebregüenses AEBE. Feliz inicio de año lectivo 2019 a cada uno de los docentes a nivel nacional. En el día de hoy queremos invitarles a la Asamblea General Ordenaria que se va a celebrar el próximo sábado 16 de marzo 2019 en el gimnasio de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena desde las 8 de la mañana. De igual manera aprovechamos la oportunidad para dar a conocer la siguiente resolución a toda la membresía a lo largo y ancho del territorio nacional. El Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Educadores Hebregüenses AEBE considerando primero que la Asociación de Educadores Hebregüenses ha sido víctima en reiteradas ocasiones de persecución, ultraje, violación y sabotaje tanto de sus estructuras físicas como de gobierno siendo estas acciones en contra y hacia el detrimento de nuestra magna asociación las cuales han sido dirigidas por el profesor Luis Sánchez quien se autoproclamó como Secretario General sin ser juramentado por la máxima autoridad que es la Asamblea General Ordenaria establecida así por estatuto. Segundo, que dichas violaciones, ultrajes y sabotajes consisten en lo siguiente bloqueo de cuentas bancarias cambios de cerraduras en las instalaciones de la asociación desconocimiento de estructuras de gobierno de consulta y asesoría las estructuras de gobierno como capítulos, directorios y consejos directivos desconocer el mandato de la junta directiva vigente por dos años ante el Ministerio de Educación divulgación de falsas acusaciones en redes sociales y emisoras cuestionar nuestra legitimidad ante los proveedores tercero, tratando de impedir el desarrollo de las actividades establecidas en el plan y objetivos estratégicos del gremio apegándose a la movilidad y discurso gubernamental por todo lo antes expuesto resuelve condenar estos actos abiertamente manifiestos para que la asociación no funcione en la lucha de la defensa de los derechos del educador y de la sociedad en general están claramente identificados con la línea de gobierno dado a los nueve días del mes de marzo 2019 de igual manera recalcamos es importante la asistencia de cada uno de los agremiados a esta Asamblea General Ordenaria el próximo 16 de marzo desde las 8 de la mañana en el gimnasio de la Escuela Normal Juan de Mósteles Arocemena es el momento, es el lugar para discutir, debatir y dirimir todos los asuntos internos quien no se atreve a luchar no merece el lugar Chau! Chau! Gracias por ver el video.